Buenas tardes, soy el Dr. Ignacio Castellón, radiooncólogo en el Memorial Cancer Institute de Pembroke, Florida y hoy le voy a hablar un poco sobre la irradiación post-mastectomía. Quisiera agradecer a E-Cancer por haberme invitado a hacer esta charla. Este es el esquema de la charla aquí, voy a hablar un poco sobre la incidencia del cáncer mama en Costa Rica, también con un enfoque de los estudios fase 3 que han investigado el uso de la radiación post-mastectomía, también hablar un poco sobre el meta-análisis del Early Brust Cancer Trialist Group que habla un poco sobre la controversia de dar radiación post-mastectomía en pacientes que tienen de uno a tres ganglios positivos en la axila y de ahí sobre esa controversia vamos a ver sobre los análisis retrospectivas de los pacientes que tienen metástasis a uno a tres ganglios limpáticos axilares y de ahí hablar un poco sobre los resultados del estudio de Amoros que investigaba el uso de radiación a la axila en vez de resección quirúrgica y de ahí voy a hablar un poco sobre la radiación regional y luego el hipofraccionamiento en los pacientes que reciben radiación post-mastectomía. Si vemos un poco sobre las cifras de las estadísticas de cáncer mama en Costa Rica, vemos que tienen la mayor, este es el tipo de cáncer con la mayor incidencia aquí en Costa Rica según las estadísticas de Globocan con el 23% de los casos de cáncer siendo cáncer mama aquí en Costa Rica. Y esta charla verdaderamente es sobre casos más avanzados en que en las pacientes que le hacen mastectomía hay ciertas indicaciones para darle radiación. Por lo general son casos más avanzados en que el tumor primario es más grande, mayor de cinco centímetros o hay metástasis a los ganglios linfáticos axilares o supraclaviculares o de los ganglios linfáticos mamarios internos. Y aquí, lo que hay que tomar en cuenta es que el drenaje de limpático verdaderamente, no solamente la mayoría del drenaje va en los ganglios axilares, en la axila, pero sino también en los tumores que son más medianos, también hay metástasis a los ganglios linfáticos mamarios internos. Pero los primeros estudios verdaderamente que mostraron el beneficio de dar la radiación post-mastectomía eran los estudios europeos, el estudio danés, el 82B, que investigó la indicación de… que investigó la radiación post-mastectomía en mujeres que eran premenopáusica y el 82C, que lo muestro en la próxima slide, que eran mujeres que eran post-menopáusica. El uso de la post-mastectomía, la radiación post-mastectomía logró que la recurrencia locorregional se bajara del 32% al 9%. Y en el estudio 82C, que eran pacientes que eran post-menopáusicas, no había el uso de quimioterapia, sino el tratamiento sistémico era tomoxifén. Ahí notaron que la incidencia de recurrencias locorregionales se bajaron del 35% al 8%. Pero también había el estudio de Canadá que investigó el uso de la radiación post-mastectomía en 318 mujeres premenopáusicas que tenían metástasis a los ganglios linfáticos. Y ahí notaron que la incidencia de recurrencias locorregionales se bajó del 26% al 10% con el uso de la radiación post-mastectomía. Lo que hay que tomar en cuenta es que aquí el campo de la radiación no solamente era tratamiento de la pared torácica, sino también era tratamiento de los ganglios linfáticos en la axila y también supracraviculares y también los ganglios linfáticos mamarios internos. Y a raíz de estos estudios más reciente hubo el análisis del Early Breast Cancer Trials Group que hicieron un meta-análisis, porque verdaderamente la controversia, yo creo que está bien claro que en los pacientes que tienen cuatro o más ganglios linfáticos positivos, hay un gran beneficio con el uso de la radiación después de una mastectomía. Sin embargo, la pregunta siempre ha sido que en las mujeres que tienen solamente de uno a tres metástasis a los ganglios linfáticos, la pregunta es si hay un gran beneficio con el uso de la radiación post-mastectomía. Y este meta-análisis que en gran parte es en base de los tres estudios que había comentado, el danés 82B, el danés 82C y el estudio canadiense, todavía mostraron que había un beneficio con respecto a bajar la incidencia de los fallos en la axila o loco regional. También había un beneficio con respecto a la mortalidad debido al cáncer de mama y hubo una mejoría en esos pacientes que tenía de uno a tres ganglios positivos del 100%. Sin embargo, hay muchas críticas sobre estos estudios. En gran parte de estos estudios se hicieron en la época donde se utilizaba la quimioterapia que era CMF y no había el uso de las antriciclinas. También habían preguntas sobre la cualidad de la cirugía, en el sentido de que en estos estudios, por ejemplo, en el estudio de danés, el promedio de los ganglios axilares linfáticos que habían extirparon, solamente el promedio era 7 y por lo general se considera, una buena cirugía se considera si extirparan más de 10 ganglios linfáticos. Y también si vemos en estos estudios, la tasa de fallos locales era bien alto si uno lo compara con los tratamientos de la época moderna, de 26 a 35% se considera bien alto. Y voy a mostrar unos análisis que muestran en las épocas más modernas, que verdaderamente el fallo local suele ser de 8 a 15% cuando hay uso de las antriciclinas y cirugía moderna y la evaluación patológica más moderna. Entonces aquí vamos a ver un poco los análisis retrospectivos de otros estudios. Aquí hubo un análisis de 5 de los ensayos del NSA-BP, el B15, B16, B18, 22 y 25 y aquí lo que hay que notar es que la quimioterapia que se estaba utilizando aquí, utilizaron las antriciclinas y en este análisis era un análisis sobre 5700 pacientes y lo que el análisis se verdaderamente muestra es que si uno ve en esos pacientes aquí en azul que solamente tenía de uno a tres ganglios positivos, la incidencia del fallo local solamente era el 8%. También había otros factores que podría influir el riesgo de tener una recurrencia, la edad entre menos de edad, es decir, el factor de riesgo se aumenta, el tamaño del tumor, los tumores que son más de 5 centímetros tienen mayor riesgo de tener recurrencia, pero también el número de ganglios limpáticos positivos influye el riesgo de tener una recurrencia. Pero también en este análisis también mostraron que el número de ganglios que extirparon durante la cirugía sí influía el riesgo de tener una recurrencia, es decir, que si la calidad de la cirugía era tan que extirparon menos de 10 ganglios limpáticos, ahí el riesgo de tener una recurrencia se aumentaba. Eso es parte de la crítica del estudio danés donde solamente hubo un promedio de 7 ganglios limpáticos que extirparon, mientras que en los estudios del NSABP, el promedio de los ganglios limpáticos extirparon eran más de 10 y el promedio era de 15. Y si vemos aquí en azul, la incidencia del fallo local sin la radiación en los estudios previos era el 30%, sin embargo, si uno lo compara con el fallo local en los estudios más modernos, verdaderamente la incidencia de recurrencia sin la radiación era el 13%. También si uno ve el número de ganglios limpáticos que extirparon, es decir, hubo una gran diferencia entre los estudios previos y en comparación a los estudios del NSABP. También hubo otro análisis de 7 estudios del International Breast Cancer Study Group, eran 7 estudios en fase 3 y aquí la gran cosa que quiero enfocar en los pacientes que tenían de 1 a 3 ganglios positivos, verdaderamente uno podría ver cuáles son los otros factores de riesgo que aumentara el riesgo de tener un fallo local y en esos pacientes que tenían de 1 a 3 ganglios limpáticos positivos, el mayor factor de riesgo que aumentaba el riesgo de tener una recurrencia era la invasión limpovascular y eso podría poner al paciente en una categoría alta de riesgo de tener una recurrencia y en esos pacientes vemos que la cifra de tener una recurrencia se aumentaba un 27%, sin embargo si uno no tenía otros factores de riesgo, estamos hablando que la incidencia de tener una recurrencia era solamente el 14%. Entonces parte de la controversia es si verdaderamente podríamos conseguir o ver ciertos pacientes que quizás podríamos evitar darle la radiación post-mastectomía, es decir, si solamente tiene un ganglio positivo y si el tamaño del tumor primario es pequeño y a lo mejor no hay ningún tipo de invasión limpovascular, la pregunta siempre ha sido ¿se puede evitar la radiación post-mastectomía en ese grupo de pacientes? Y aquí esto es otro análisis del MD Anderson donde ellos estaban comparando la incidencia de recurrencia, verdaderamente eran cuatro grupos de pacientes pero verdaderamente estaban investigando la incidencia de recurrencia debido a la época en que los pacientes fueron tratados, si uno ve la incidencia de tratamiento en la época más antigua y si lo compararan con la época más moderna, primero se nota que en la época más moderna el uso de la radiación post-mastectomía se aumentaba en gran parte por los resultados de los estudios del Danes 82D-C y el estudio canadiense y vemos que el aumento en el uso de la radiación se fue del 16 y 22% hacia el 50% en los pacientes que tenían metástasis a los ganglios linfáticos y en este análisis hay que tomar en cuenta que en la época moderna también se utilizaban las antraciclines con la quimioterapia y lo que notaron es que en la época más temprana con el uso de la radiación post-mastectomía si hubo una gran diferencia y un beneficio en dar la radiación, sin embargo si uno comparaba los pacientes que recibieron radiación post-mastectomía versus los que no recibieron radiación post-mastectomía en la época moderna, no hubo una diferencia con respecto a los fallos locales, esto toma en cuenta que, esto pone la pregunta que si verdaderamente se puede evitar la radiación en ciertos grupos que no tienen mayores factores de riesgo mayores. También hay un estudio de Corea donde estaba viendo los factores de riesgo para tener metástasis en los ganglios supraclavicular y aquí era una evaluación de 448 pacientes que no recibieron radiación y lo que vieron es que los factores de riesgo que aumentaba el riesgo de tener un metástasis a los ganglios linfáticos supraclaviculares era la presencia de la invasión linfovascular, también el número de ganglios positivos con metástasis, si uno lo compara si los pacientes que solamente tenían un solo ganglio positivo versus los que tenían dos o tres ganglios positivos, eso era un factor de riesgo que aumentaba el riesgo de tener una recurrencia. También si el nivel de la axila involucrada era el nivel 1 o el nivel 2 o 3 de la axila y también si había la presencia de penetración de la cápsula del ganglio limpático. Y si uno ve en este análisis, dividieron los grupos entre tres grupos y los que tenían mayor riesgo, si tenían dos o más factores de riesgo en el análisis, vieron que la incidencia de tener un ganglio positivo se aumentaba, es decir, la supervivencia libre de metástasis a los ganglios supraclaviculares eran como el 97% en los pacientes que no tenían ninguno de los factores, pero se bajaba el 50% en los que tenían tres o más de esos factores de riesgo. Este es un estudio taiwanés que también es retrospectiva sobre 544 pacientes y aquí ellos vieron que los dos factores de riesgo que influían el riesgo de tener una recurrencia era si el paciente no tenía, si tenía el receptor estrógeno era negativo versus positivo y la presencia de la invasión limpática. Y aquí notaron que en ese grupo de pacientes la supervivencia libre de enfermedad a los cinco años se bajaba al 53% si los pacientes tenían la enfermedad con los receptores estrógeno negativo y con la presencia de la invasión linfovascular y esta es la diferencia en la supervivencia de estos grupos. También hay otro análisis más moderno que está utilizando el oncotype como una forma de ver cuál es el riesgo de tener una recurrencia y esto es análisis del NSABP-B28 donde ven que dependiendo de la categoría de riesgo, los pacientes que están en el grupo de bajo riesgo, solamente tienen un 3% de riesgo de tener una recurrencia si solamente tiene de 1 a 3 ganglios linfáticos positivos y eso se aumenta a un 8% si están en la categoría de riesgo alto. Entonces, si uno toma todos estos datos en cuenta verdaderamente, uno debe de considerar tratamiento post-mastectomía en los pacientes que tienen de 1 a 3 ganglios linfáticos positivos, sin embargo, se nota que quizás hay ciertos pacientes que quizás podríamos evitar esa radiación y ahora mismo estamos enrollando pacientes en este protocolo que está abierto que es el MA39 o el Taylor RT trial, que verdaderamente los pacientes que tienen un oncotype score menos de 18, está evaluando si verdaderamente hay un beneficio en darle la radiación post-mastectomía o no y puede ser que a lo mejor esos tipos de estudios que nos dan información sobre la biología nos puede dirigir en el uso de la radiación post-mastectomía. Aquí hablando un poco sobre el tratamiento de la axila, este es el famoso estudio de Amoros donde los pacientes que tenían ganglios linfáticos positivos lo asignaron a extirpación quirúrgica versus radiación a la axila y aquí notaron que en el grupo dieron una dosis de 50 Greg en 25 fracciones tratando todas las regiones de los ganglios linfáticos y si uno lo comparan con el grupo que recibió cirugía la axila no hubo ninguna diferencia con respecto a las recurrencias o la supervivencia, sin embargo los pacientes que sí recibieron cirugía tenía un aumento de riesgo de tener limpedema en comparación a los pacientes que recibieron radiación. Hoy en día tenemos este estudio abierto en que los pacientes que han recibido quimioterapia neoadjuvante, si siguen teniendo un ganglio positivo después de la quimioterapia, en este estudio están investigando el uso de la cirugía contra la radiación después de la quimioterapia neoadjuvante como el estilo del Amoros trial. Y aquí hablando de la radiación regional, como radiooncólogo parte de la preocupación de tratar los ganglios linfáticos en los mamarios internos es la dosis de la radiación al corazón y hay que tomar en cuenta que por lo general los estudios muestran un beneficio en tratar esos ganglios y hay que tomar en cuenta que los tumores que están localizados en el cuadrante interior y medial tienen mayor riesgo de tener metástasis o drenaje a los ganglios linfáticos mamarios internos. Aquí este es el estudio del M20 donde compararon la radiación regional incluyendo los ganglios linfáticos mamarios internos versus radiación sin involucrar esos ganglios y notaron que hubo un beneficio y la incidencia de recurrencia era menos con los pacientes que recibieron la radiación a los ganglios linfáticos regionales y esto también fue mostrado en este estudio europeo. Solamente para conservar tiempo voy a ir a la radiación postmastectomía solamente para hablar un poco sobre el hipofraccionamiento. Con respecto a la radiación postmastectomía hipofraccionada, por lo general el fraccionamiento convencional se considera como el standard, sin embargo han habido ciertos estudios que todavía lo han hecho sin mayores complicaciones como en el START-A y START-P, el 14% de los pacientes recibieron la radiación hipofraccionada. Pero la razón por la cual hemos tenido miedo en utilizar ese tipo de fraccionamiento han sido debido a estudios más antiguos donde la técnica de la radiación no era muy buena y si vemos por ejemplo en el estudio de Australia de la época de los años 60, la incidencia de la plexopatía brachial era de 73%, entonces el mayor riesgo o temor es causar una plexopatía brachial, sin embargo si vemos en estudios más modernos con la radiación hipofraccionada postmastectomía vemos que la incidencia de la plexopatía brachial es relativamente baja con dosis que son un poco más bajas y también con técnicas modernas y aquí solamente estamos mostrando que el nervio del plexus brachial corre allí donde están los gángulos limpáticos axilares y este es un estudio de los Estados Unidos en Rutgers donde investigaron el uso en fase 2, el uso de radiación hipofraccionada postmastectomía en 70 pacientes y lo que ellos vieron es que la incidencia de complicaciones era relativamente baja, hay que tomar en cuenta que como casi el 70% de los pacientes recibieron reconstrucción y había como complicaciones atribuidas a la radiación en 24% de estos pacientes, sin embargo con respecto a la toxicidad de la piel no hubo ningún tipo de toxicidad mayor del grado 3. Este fue el estudio que fue presentado en Astro en el 2007 que era un estudio en fase 3 en la China donde compararon radiación fraccionada convencionalmente versus la radiación hipofraccionada en 820 pacientes y aquí notaron que no hubo ninguna diferencia entre los dos grupos y lo que sí notaron es que la toxicidad en la piel era menor con la radiación hipofraccionada y no hubo ningún paciente que tuvo ningún tipo de plexopatía brachial. Entonces hoy en día tenemos abierto este estudio que es el Alliance 221-505 que está investigando el uso de la radiación postmastectomía convencional versus la radiación hipofraccionada y se supone que lo que están investigando, hay que tomar en cuenta que en este estudio todos los pacientes necesitan tener una reconstrucción y lo que están investigando principalmente es la incidencia de complicaciones con radiación pero también van a investigar el control local y la supervivencia. Entonces en conclusión, la radiación postmastectomía es indicada en los pacientes que tienen metástasis a los ganglios linfáticos, a lo mejor hay estudios ahora mismo que están investigando quizás cuáles son los pacientes que quizás no necesitan radiación postmastectomía si tienen metástasis de uno a tres ganglios linfáticos. A través de los resultados del amoros en los pacientes que se va a hacer radiación postmastectomía quizás no existe la necesidad de hacerle una cirugía quirúrgica en la axila. Los estudios sí soportan hacer la radiación a todos los ganglios linfáticos en la región incluyendo los ganglios linfáticos mamarios internos y por ahora la radiación hipofraccionada se está investigando pero parece ser que lo más probable se puede hacer de una forma eficaz y segura sin tener mayor incidencia de plexopatía brachial. Gracias.